¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! Las dos corriendo ¡Ese! ¡Eso! ¡Ca! ¡Ca! ¡Punto! ¡Guapa! ¡Toma! ¡Esperarme! ¡Corre! 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 ¡Qué guapa, soy! ¡Qué tipo tengo! ¡Los guipis! 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 ¿Has visto qué callecita tan estrecha? Aymar, a ver si puedes tocar pares con pares. ¡A ver, a ver! No puedo. ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No llegas! A ver, ir a ti. Tampoco, ahorita. ¿Te vas a romper? A ver a Ma No, no, mano, mano Como hacía Aymar Piena, pierna Pasando por el puente ¡Culo, culo, culo, culo! Pasando por el puente ¿Qué te pasa, mi vida? Mira, mira, que mal pasa Ah, sí, venga, venga ¡Culo, culo, 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 culo! Venga, Aymar Tírate y pasa ¡Culo, culo! ¡Culo, culo, culo! ¿No quieres que te dé el culo? ¿Sí? ¿Vale, vamos? ¡Aya se va a ir a ti! Mira ¿Me empujo esto? Se para el agua ¡Claro! ¿Y si ha vuelto? A ver, dale ¿Lo ves? Muy bien. Muy bien, hay más. Un poquito. ¿Estaba rica y la tí? Sí. ¿Quieres esa, Laya? Esa niña de ahí. Y la tí está viendo Doraemon. Sí. Es que me ha dado un cocón. Me ha dado un cocón. ¿Estás a gustito, Irati? ¿Estás haciendo mimitos con la mamá? ¿Te vas a dormir? ¿Vas a dormir? ¿Vas a dormirte aquí, Reina? Encima de la mamá. Es un poquito mimosa, eh? Irati es mimosa de la mamá. ¡Oh! Armando, fíjate, nos ha quitado la tele. ¿Has quitado la tele? ¿Y eso? ¿Y por qué has quitado la tele, Irati? La cita de la mamá su programa. A ver ahora cómo... Último biberón del día. Ya dormí. Si no, nos dormimos antes de terminar el bibi. ¡Ela, ya! ¿Le vas jugando a la Nintendo? Ajá. ¿A qué juegas? A los Sims. Estoy organizando la casa. Tengo que hacer un nuevo plan para la casa. Muy bien. Vamos, que hacemos una noche a que siga aquí. ¡Ey! Punto. Punto. Punto para la mamá. No, punto a Aymar. No, la has devuelto. No, la hacía muy baja. 2-0. Irati también. ¿Preparados? ¿Listos? Ouuuuh. Pero bueno. ¿Ama? ¿Ama ha dado un pelotazo en la cabeza? Uy, Mckenroe. Eso es trampa Mira tu pala está Ahí está tu pala Estoy enfocando tu pala Es un amague No, es un amague ¿Una amague? Es como un trinquete Estoy tirando por el tejadillo Mamá no tiene mucho folle No llega Oye Venga Uy Corre Venga Y ahora yo le cojo pelota Le cojo pelota Corre y corre Se la tienes que dar a mamá Corre, corre Corre, corre, corre Corre Venga, pásame Pásame Muy bien Choca mi amor Choca, lo has hecho perfecto Muy bien Perfecto Venga Irati Tú tienes que recoger la pelota Está aquí el tanto ¿Vale? Venga, a ver Corre Irati Corre Venga, dámela Muy bien Irati Chócale, chócale Aymar Muy bien Choca, choca Toma ya Muy bien mi amor Venga Va a ser la que más trabajo va a tener Venga Ahora yo Muy bien Choca mi vida Que campeona Vale Venga Ay, es tuya Es Mau Muy bien Irati Te tienes que chocar Ay, sí Muy bien Una vez chocado bien No has chocado bien Irati 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 Corre No se lava Corre mi amor Muy bien Muy bien El choque De la mejor del mundo Muy bien Ya le doy Ya le doy A ver Corre Corre Irati Corre Tengo Que temblar Mi Escoe Tengo Tengo Que definir Mi Squipies Escoe Escoe Venga Que empiece De ella Que el público Se va La gente Se marea Y el público Se marea Escoe Escoe Mua Tengo Puig Escoe El ninth Escoe ья Escoe Tengo 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 otra vez que está bailando pero bueno si 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 soy si 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 Están peleando las muñecas, si se estaba en la cara con el culo y que luego una muñeca le da con el culo en la cara. No me digas. Sí. Esas de las marionetas. Sí, pelean. A ver. Pero bueno, qué richas os haces. Venga, empuja. Cuidado, que vamos demasiado deprisa y esto puede volcar. ¿Qué tal va, Rubi? Yo no quiero eso, no quiero. Me lo tiras, me lo tiras, me lo tiras, me lo tiras, me lo tiras. Venga, que anima. Venga, que anima. Venga, hay que pegarle para todo el valor. Venga. Venga. Va, por ahí está. Venga, va, va. Parán... 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 ¿Me lo apís?